Bienvenidos a la historia de Charles Dow. Hola, traders y entusiastas del mercado financiero. Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de un hombre cuya visión cambió la forma en que entendemos las finanzas. Nacido en 1851, Charles Dow fue testigo de una época llena de cambios. Desde sus inicios como periodista financiero hasta convertirse en un pionero de Wall Street, su viaje fue extraordinario. Lo más destacado de su carrera fue su colaboración con Edward Jones, fundando en 1882 el Wall Street Journal, el periódico financiero más influyente de la época. Juntos comenzaron a dar forma a la forma en que el mundo percibía las noticias económicas. Pero lo que realmente hizo famoso a Dow fue su desarrollo de la teoría Dow, una metodología que analiza los movimientos del mercado a través de la observación de dos índices, el industrial y el railroad, sentando las bases para el análisis técnico que conocemos hoy. En 1896, Dow fue clave en la creación del índice Dow Jones Industrial Average, un indicador que sigue siendo un referente mundial en la actualidad. Este índice representa a 30 de las principales empresas, proporcionando una instantánea del estado de la economía. Pero la vida de Dow no estuvo exenta de desafíos. Desde la caída del mercado en 1901 hasta sus propias luchas personales, Dow experimentó los altibajos del mundo financiero y de la vida. Un hombre cuya influencia sigue viva en cada gráfico, en cada análisis, en cada rincón del mercado financiero.